que como les digo es exclusivo de cada sensor porque cada sensor funciona distinto este sensor de efecto Paul funciona distinto a este sensor MAP y en este caso también distinto a la PP entonces cada sensor tiene su funcionamiento y por eso es un poco delicado esta operación de Jumper en sensores de 3 vías porque tengo que saber que estoy haciendo pero de que se puede, se puede hacer ahora, luego de haber dicho esto nos vamos al auto y aquí ven si ustedes quieren hacer una inspección de un sensor es relativamente fácil que tengo que hacer, tengo que poner, puedo encender el auto puedo dejarlo en ignición lo que voy a utilizar es mi multímetro que es mi herramienta clave para poder hacer mediciones y aquí lo que voy a hacer es primero identificar esto, que es esto cuál es la alimentación, cuál es el diseño si es que yo no tengo el esquema eléctrico, lo vamos a hacer así si yo no tengo el esquema eléctrico lo que tengo que hacer es simplemente comenzar a medir si, para poder medir pongo mi punta negativa de multímetro en negativo de batería o chasis pongo mi punta positiva donde yo quiera hacer la medición y selecciono voltios para poder en este caso medir si, entonces supongamos que ustedes no tienen el esquema eléctrico que en algunos casos suele suceder a veces no tenemos la información por más que buscamos no hay información y uno mismo tiene que encargarse de levantar la información así funciona, a veces nos toca eso si, perfecto, si es que yo en este caso quiero levantar la información yo entiendo que este componente, que es un sensor de tres vías va a tener alimentación, va a tener tierra y va a tener señal si, y dentro de la lógica de funcionamiento en esta arquitectura, en este vehículo la alimentación de este sensor es de 5 volts si, ¿cómo me doy cuenta de eso? porque aquí yo veo que a través del terminal 27 yo tengo alimentación a varios sensores tengo alimentación en este caso al sensor MAF tengo al pedal de aracenador y tengo al CMP entonces al momento que yo tengo alimentaciones varias yo me doy cuenta de que esto es una alimentación de 5 volts si es que yo tuviese una alimentación de 12 voltios podría salir de la computadora que es bastante raro pero normalmente cuando tenemos alimentaciones de voltaje de batería viene en un relé principal directo al sensor entonces ahí yo me doy cuenta de que el sensor normalmente trabaja con 12 volts ¿sí? ok, entonces entendiendo que yo voy a esperar voltaje de referencia o voltaje de alimentación de 5 voltios lo que voy a hacer es voy a medir ¿sí? me pongo sobre el sensor y mire entonces miren, ahí tengo 4.99 por acá me va a dar un valor de 3.47 que es un promedio y por acá me va a dar un valor de 0.00 volts ¿sí? entonces al momento que yo hago la medición yo directamente ya me doy cuenta de que el cable naranja es el voltaje de alimentación y si me voy al esquema eléctrico yo confirmo este cable naranja es el cable que me da voltaje de alimentación porque ahí está el positivo del sensor ¿de acuerdo? ok ahora luego de haber identificado la alimentación yo lo que puedo hacer es utilizar en este caso mi multímetro y verificar la línea de tierra la línea de tierra siempre les va a dar un valor de 0 a 0.2 voltios eso es el rango máximo ¿sí? me da, puede dar un valor de 0 aquí está marcando un valor de 0.01 voltios recuerden que cuando nosotros hacemos una inspección de los componentes electrónicos del auto lo que hacemos es verificación de voltaje ¿sí? ¿por qué hago verificación de voltaje? porque la verificación de voltaje está el circuito cargado, está alimentado y me permite, teniendo el conocimiento poder hacer un levantamiento de información mucho más preciso que medir resistencia la medición de resistencia es para comprobar la medición de voltaje es para diagnosticar eso es lo que hay que tener en cuenta entonces yo aquí tengo mi voltaje de, en este caso de alimentación adecuada ahora si yo quisiera, por ejemplo verificar si efectivamente tengo alimentación y tierra a través de la computadora hacia el sensor yo lo que puedo hacer es poner la punta en este caso negativa en la tierra punta positiva y ahí me da el valor de alimentación de 4.99 ¿sí? pero si es importante verificar el voltaje en la línea de tierra no mucha gente lo hace porque dicen, bueno ¿y para qué verificar un voltaje en tierra? es importantísimo porque cuando yo verifico un voltaje en la línea de tierra si es que está fuera del rango de 0 a 0.2 voltios esto me indica que yo tengo una resistencia alta en el circuito de esa tierra que puede ser un terminal corroído un terminal subotado un terminal abierto una mala conexión entre el conector y el sensor una mala conexión entre la computadora y el conector del cableado entonces existen muchas cosas que podrían generar un incremento de resistencia entonces si está más de 0.2 voltios que es el máximo admisible yo tengo problemas de resistencia alta en esa línea tengo que inspeccionar y verificar ¿sí? y por último lógicamente tengo la señal en algunos sensores es más fácil determinar la señal que en otros ¿por qué? porque lógicamente este sensor al momento que está apagado el motor no me genera nada y al momento que en este caso incieña el motor me genera un promed ¿sí? porque el multímetro no tiene la capacidad para poder medir este valor de voltaje ¿sí? entonces aquí lo que normalmente acontece es que en algunos sensores yo tengo que medir con un osciloscopio la señal para ver si es que efectivamente tenemos señal si funciona pero en otros sensores si podría en este caso llegar a tener un valor de voltaje referencia entonces eso también hay que tener en cuenta que los sensores depende del sensor cada sensor tiene su funcionamiento distinto y a veces las técnicas de verificación de la señal hablando de la señal hacia la computadora difieren en cada uno de los sensores ¿sí? entonces mira, ahorita voy a conectar rápidamente el osciloscopio para poder verificar la señal vamos a incrementar un poquito el valor de voltaje y vamos a encender el motor ¿sí? entonces miren, ahí estoy viendo un poco la gráfica y lógicamente es una señal cuadrada que es parte del funcionamiento del sensor ¿sí? entonces por ejemplo si yo quisiera verificar con mi multímetro en este caso la señal de otro sensor de tres vías vamos por acá pongámonos en el sensor en el sensor MAF ¿sí? entonces aquí vamos a ver cuál es la señal miren, aquí yo tengo voltaje de alimentación el cable en este caso gris y es el mismo proceso ¿sí? por eso le digo no es difícil cuando uno ya conoce qué hacer no es difícil pero si se tiene el diagrama es mucho mejor porque si yo tengo el diagrama de esquema eléctrico voy al sensor en este caso MAF que es este tengo que el voltaje de alimentación el positivo aquí está en este caso cable gris la señal cable naranja y la tierra cable verde pero si no tengo la información me voy al sensor el sensor conectado a veces hay muchas confusiones que se hacen las mediciones como el sensor desconectado y generan unos valores distintos a lo que debería tener entonces mi sugerencia es siempre que vayan a verificar el funcionamiento de un sensor en señales alimentaciones tierras háganlo con el sensor conectado como lo estamos haciendo en este momento entonces miren aquí yo tengo voltaje en este caso de alimentación 5 voltios la tierra está de 0 de 0.01 voltios está bien y la señal lógicamente me está dando un valor de 0.66 voltios que es el valor cuando el motor está en marcha mínimo esos datos de aquí de señal pueden variar dependiendo del sensor y también lógicamente varían en función del comportamiento que yo tengo en la aceleración si yo acelero el motor va a cambiar el valor ¿sí? pues eso es lo que normalmente pasa ¿de acuerdo? entonces hasta aquí básicamente hemos visto de forma rápida cuáles son las pruebas que yo tengo que hacer en un sensor eso es normalmente lo que acontece cuando ustedes hacen una medición entonces al momento que yo verifico que el sensor tiene alimentación tiene tierra y la señal está dentro de los parámetros establecidos de marcha mínima garantía aceleración etcétera para cada sensor que trabaja de manera distinta después de los parámetros de manera distinta de manera distinta que yo que yo ¡gui! Gracias.